de la mañana de este martes veintiséis de septiembre del dos mil veintitrés amigos en casa muy buenos días gracias por acompañarnos en una emisión más de TBC a primera hora para nosotros es un gusto poder reencontrarnos junto a ustedes en esta fría mañana y es que ayer la capital registró una granizada tremenda así que hoy hace bastante frío vamos a revisar también las condiciones climáticas para que hoy usted también esté prevenido y pueda tomar las precauciones del caso pueda llevar un abrigo extra un paraguas porque la capital la verdad es que va a seguir registrando lluvias y a esta hora Quito amanece con cinco grados centígrados como les decía hace bastante frío hay doce por ciento de posibilidad de lluvias así que tomar las previsiones del caso la temperatura máxima para hoy se pronostica dieciséis grados centígrados a las once de la mañana vamos rápidamente al puerto principal que amanece con veinticuatro grados centígrados el cielo está parcialmente nublado hay diecisiete por ciento de posibilidad de lluvias también en Guayaquil la temperatura máxima es de treinta y dos grados centígrados alrededor de las dos de la tarde así que también mucha precaución Cuenca también amanece bastante frío como la capital cinco grados centígrados parcialmente nublado no hay posibilidad de lluvias y la temperatura máxima también es de trece grados centígrados alrededor de las dos de la tarde así que salga con tiempo maneje con precaución y siempre respete los límites de velocidad para que pueda llegar tranquilo a su destino con esto vamos a revisar las noticias más importantes de la jornada y les contamos que en Puyo se registró un accidente de tránsito entre una motocicleta y un bus interprovincial el siniestro dejó como resultado una persona fallecida un joven identificado como José Peña Fiel se impactó contra este bus cuando se movilizaba en su motocicleta quedó gravemente herido sobre el pavimento pero minutos más tarde se fue de este mundo se sucede un siniestro vial de tránsito en la vía Puyo Baños en el sector del redondo de la balsa en el cual tenemos dos vehículos participantes el desafortunado salió de un centro nocturno antes del siniestro de tránsito al parecer según testigos las ambulancias tardaron en llegar al menos 30 minutos hasta el redondel de la balsa en la vía Puyo Baños personal del servicios de investigaciones de accidentes de cintosidad realizaron las investigaciones de campo para determinar las verdaderas causas basales del siniestro vial en el momento estamos recabando información se ha pedido ya la presencia del personal de Javier para el levantamiento obviamente de los indicios del producto del siniestro vial los vehículos involucrados fueron trasladados hasta los patios de retención mientras que el desafortunado hasta la morgue con imágenes de Cata Llerena desde el Puyo informó Darwin Altamirano madre e hija murieron tras ser atropelladas por un auto cuando intentaban cruzar la vía ambato quito aparentemente la conductora dejó abandonado el carro a medio kilómetro de donde ocurrió el siniestro en el caso de Cata Llerena. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Las mujeres de nombre Olga Yanet Alvarado Grefa de 54 años y Yanet Andy Alvarado de 34 años de edad son de la comunidad Cuyaloma. Las personas salieron muy por la mañana a buscar el sustento económico para sus familias, pero un talud las atrapó sin darles tiempo a reaccionar. El evento había ocurrido hace una hora, el momento en que nosotros llegamos, mientras estaban sacando a las personas. Entonces avanzaron a sacar a la una, pero ya estaba fallecida la persona. Pero ya le trajeron una camioneta hacia la morgue al hospital. Se tomaron igual procedimiento de la Policía Nacional. Un equipo de rescate del Cuerpo de Bomberos de Tena fue alertado por el ECU 911, quienes acudieron al lugar y evidenciaron que dos personas de sexo femenino estaban atrapados. La Fiscalía de Napo realizó el levantamiento del cadáver. A los pocos minutos que estuvo aquí en el servicio, la paciente, producto de sus múltiples traumatismos, realizó una parada cardíaca de la que desafortunadamente no pudimos reanimarla. Una de las mujeres fue trasladada al hospital José María Velasco Ibarra de Tena con heridas de gravedad por el inmenso peso del talud, pero al llegar al hospital solo confirmaron su muerte. Informó Segundo Toapanta. En Machala se registraron dos hechos violentos que mantienen en zozobra a la ciudadanía. Se trata de un atentado con explosivos a una discoteca que se encontraba llena de personas y el otro el asesinato al estilo sicariato de una mujer en la llamada Zona Rosa. El atentado con explosivos se registró cerca de las dos de la madrugada del pasado domingo 24 de septiembre en un local de diversión ubicado a la salida del Cantón Machala. Habían varias personas, se habían bajado de un vehículo y habían ingresado a dicho local utilizando la fuerza. Según testigos, cerca de siete sujetos portando armas cortas y largas irrumpieron en el lugar, sometieron a los guardias de seguridad y buscaron al propietario. En vista de que no lo hallaron, realizaron disparos y prendieron la dinamita. Una vez que estas personas ingresan al local, proceden también a realizar varias detonaciones con armas de fuego y al momento de salir dejan botando un artefacto explosivo. El bombazo solo dejó daños materiales. Tres horas después, en la conocida Zona Rosa, ubicada en las calles Arízaga y Buenavista, se reportaba el asesinato bajo la modalidad de sicariato de una mujer. Es que la chica había estado en la acera y había pasado un vehículo tipo camioneta de color negro con varios ocupantes, de los cuales uno de ellos se baja de la camioneta y procede a atentar contra la vida de la señorita, a hacer uso de su arma de fuego. Justamente la chica había estado en la Zona Rosa, divirtiéndose. La víctima, quien recibió disparos en su cuerpo, fue identificada como Indira Sánchez, de 33 años. El personal de Dinased investiga estos hechos que mantienen en zozobra a la población. Informó Richard Ceballos. Seis nuevos crímenes ocurrieron en Durán en menos de 12 horas. Entre las víctimas mortales figuran una mujer y un reciclador, quienes fueron alcanzados por las balas perdidas. Murió acribillado a pocos metros de su casa, ubicada en la primera etapa de la ciudadela El Recreo, en Durán, mientras intentaba escapar de dos sicarios en moto. Fue lo que ocurrió con Robinson Morán, de 18 años, quien estaba amenazado de muerte desde hace semanas. Ese chico, menos de dos meses, ya lo dispararon ahí, ahí en su casa. No lo lograron matar, pero quiere decir que esta continuidad, hasta ver si lo matan y lo matan. El crimen ocurrió a las 6 y 30 de la mañana de este lunes. Horas antes, a las 9 de la noche del domingo, sicarios en moto acabaron con la vida de cinco personas y dejaron a dos más heridas. Entre las víctimas se encuentra una mujer y un reciclador. Ambos fueron alcanzados por balas perdidas. Muy preocupante lo que está pasando por la delincuencia y todo eso. Es una incertidumbre salir la balacera. Desde la tarde del último viernes hasta la mañana de este lunes 25 de septiembre, en el cantón ferroviario han ocurrido alrededor de 18 muertes violentas, con un promedio de un asesinato cada tres horas. En respuesta, en el segundo mes de estado de excepción, las Fuerzas Armadas realizan operativos de control en sectores conflictivos como las cooperativas 16 de octubre. Un solo toque, entre otras. Informó Jorge Salazar. Un ciudadano fue asesinado con disparos en la cabeza en la avenida 25 de julio del sur de Guayaquil. En este crimen, los sicarios fueron detenidos más adelante tras una persecución en la cual se les encontró una pistola. Fue las 15 horas de este lunes cuando estaba parado en el parterre comprando unos jugos. Y de repente los disparos ingresaron por su cabeza y lo dejaron sin vida, en el piso. Fue un nuevo crimen que se registró en esta ocasión en la avenida 25 de julio, frente a una gasolinera a pocos metros de una parada de la metrovía. Y antes de llegar al hospital naval, aquí quedó el cuerpo de Pablo Humberto Gualpabriones, un ciudadano de aproximadamente 35 años. Fue conocido en ese sector del sur de Guayaquil. Se dedicaba a una gresimota a hacerle el presto a los hijos y no se metía con nadie. Todo el mundo lo conocía aquí en el barrio y él nunca se metía con nadie. Él nos mató porque usted lo ve como solamente porque tiene sus tatuajes y la gente es mala. En este hecho violento, los asesinos fueron perseguidos por dos personas que iban en otra moto. A esa persecución se sumaron policías y al final, en el Guasmo Sur, hubo un enfrentamiento a tiros entre los asesinos y los gendarmes. A los dos los capturaron con esa moto y con una pistola que la habían utilizado minutos antes. Son impactados uno a la altura de la planta del pie del costado derecho y a la altura del otro sujeto a la altura del homóplato del costado derecho. Uno de los dos no era nuevo por ese cuartel de la policía. El otro sujeto, de 18 años de edad, es impresionante. Ya siendo menor de edad, se había encontrado con arresto domiciliario por terrorismo. Es decir, son los típicos extorsionadores que colocan los explosivos en los diferentes locales. Este sujeto, apenas hace unos ocho días, la misma Policía Nacional, en el mismo Distrito Sur, fue aprendido comportando un arma de fuego y sustancias sujetas a fiscalización a bordo de una motocicleta reportada como robada. Mientras eso ocurría por ese lado, en el lugar del crimen, se fijaron más de cinco vainas percutidas. Y después se procedió el levantamiento del cadáver, al que también colaboró el padre de la víctima. Hasta el último momento, informó Charlie Pisa. Cámaras de seguridad captaron el asesinato de un hombre en el cerro Mapasingue, norte de Guayaquil. Por otro lado, sicarios acribillaron a un ciudadano con antecedentes penales en el Distrito de Esteros. Los tres sicarios ya sabían dónde intersectar al conductor del vehículo. Inclusive se atrevieron a abrirle la puerta y dispararle al mismo tiempo. Este violento hecho ocurrió en la cooperativa 26 de febrero en el cerro de Mapasingue. Hasta este sector del norte de Guayaquil llegaron los policías para indagar sobre el asesinato. Ellos indicaron que la víctima tenía 29 años y trabajaba en los taxirrutas que cubren el tramo entre la Marta de Roldós y el cerro de Mapasingue. Y la mañana de lunes salía de su casa para trabajar cuando fue intersectado por los sicarios. De hecho, los vidrios baleados del vehículo evidenciaban la magnitud del ataque. En total, se recopilaron nueve vainas percutidas y una bala deformada. Sobre las motivaciones del asesinato, la policía se mantuvo cauta y no se pronunció. El cadáver del hombre fue levantado por el personal de criminalística y el carro donde fue baleado terminó ingresado en los patios de la policía judicial para investigaciones. La violencia también se hizo sentir en el distrito Esteros, en este punto del sur de la urbe. Asesinaron a un hombre con antecedentes penales. Según información policial, junto al cadáver de la víctima se encontraron una motocicleta y un celular. informó Erick Zambrano. Día 26 de septiembre, matices anaranjados, azules y blancos y sol ahí apareciendo. Así deseamos buenos días. Robert, amigos en casa, muy buenos días, así es. Parece que un día matizado va a ser hoy. Varios. Parece que también va a llover porque ayer cayó un aguacero que no tiene... Verás, yo estaba metido, ustedes que están en casa, metido en la curva de la Simón Bolívar intentando bajar a los chillos, ¿no? Se papearon dos autos y uno como Gil como 25 minutos esperando, ¿no? Yo veía llegar la nube negra con calavera, ¿no? Diciéndome, te voy a agarrar, te voy a agarrar. Aquí te vas a quedar. Aquí te vas a quedar. Finalmente, dije, si sigo aquí, me voy a... Realmente, me voy. Entonces, logré meterme por unos lados que no había metido, pues salí a la autopista. Huyo, huyo. Uy, pero en mitad de la autopista, San Pedro dijo, hasta aquí, muchachos. ¿Qué hago hacer? Oye, comencé a sentir que me estaban tirando piedras y era el granizo. El granizo. Un granizo. Y bueno, se cayó el cielo. Uy, sí. Se cayó el cielo, se inundó todo, teníamos agua por todo lado. Yo saqué las palas, ¿no? Vamos, muchachos. Échale, échale, no hay más. Vamos, uno para antes, dos para atrás. Vamos. ¿Qué manera de llover? Fue un aguacero que duró como media hora. Media hora. Pero ya, pues, o sea, hubo un rato que mi auto estaba blanco. O sea, faltaba el arbolito de Navidad y estábamos. Qué manera, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Parece que el invierno viene y hoy día tendremos otro aguacero en septiembre. Yo sí le tengo miedo cuando llueve, pero con granizo. Así que justo ya salía. Ya me voy a la casita y nada. Me quedé media hora esperando. No les cuento. Así que, por favor, organice el día. Estén a cuidado en la tarde. Parece que mañana tendremos mucho sol. Es un día 26 y le estamos poco a poco diciendo adiós a septiembre. Adiós a septiembre. Pico y placa, recuerde. ¿Cuál? Tres y cuatro no pueden circular hoy. Así que mucha precaución. Parase del día. Póngalo, por favor. ¿Qué nos dice la frase provocada, producida por la producción? Dime y olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Lo aprendo. ¡Wow! Muy bien. Profundidad del amor ha estado ahí. Es casi como el proverbio que dice dale un pescado a un hombre por un día y lo alimentarás en un día. Pero enséñale a pescar y le darás alimento para toda la vida. Dios, se me cayó todo este instante. Todo. Diablos, qué profundidad de día martes para que vayan viendo, ¿ah? Así que tomen cuenta. Levántense, póngale buenas ganas, que el día sea extraordinario, lo que vaya a realizar, haga ejercicio, póngale buena onda y, por supuesto, buen desayuno. Un desayuno rico, con un chocolate, un café caliente, lo que usted prefiera, para salir con muy buena energía. Lo que le dije, torrencial, aguaceros, el micro la tarde de lunes y cubrió de granizo mi auto. Y también algunos sectores del Valle de los Chillos y el sur de la capital que reportaron algunos incidentes. Bueno, veamos esto. Cubierta de granizo. Así quedó la calle Pedro Fermín Ceballos en el Valle de los Chillos. Los vecinos tuvieron que sacar palas para poder remover el hielo que tapó los sumideros del sector. Más o menos unos 30 minutos, 40 minutos de llover muy fuerte, de granizar muy fuerte y esto se inundó porque siempre tenemos problemas cuando llueve fuerte porque baja todo el agua con ramas, con piedras, con basura de todo tipo y los sumideros son obstaculizados y ya no fluye el agua. Pero esta vez con hielo está mucho más complicado. Con lluvias fuertes, este es un problema recurrente que se reporta en el sector de Guangopolo. Pero en realidad debe ser la estructura mismo de la calle que impide que el agua fluya correctamente y deben poner, creo yo, ciertos tipos de obstáculos o más sumideros arriba para que no llegue todo acá. Entonces siempre tenemos problemas de inundación. Pero no fue la única afectación. En una vivienda, un muro colapsó por la presión de agua que descendió. Escuchamos algo, ruido, voz tan fuerte. Yo pensé que nuestras paredes se caen. Pero mi esposa dice, mira, otra pared se cae. Muy fuerte. Una familia extranjera fue la afectada. Ellos tenían en esa parte de la casa cultivos de al menos 10 pollitos que murieron. Afectó el techo de una casa que estaba a claros cercana. Los animalitos, bueno, teníamos 10 pollitas, ajamponedoras. Sí, el techo, la pared también de uno de los cuartos está cuarteada. Una evaluación rápida que hizo alguien del municipio nos decía que posiblemente haya que revisar y no es cuestión superficial, sino que si hay una afectación estructural, entiendo. Los bomberos indicaron que fueron en total 12 las emergencias atendidas en los valles de Los Chillos y el sur de Quito. En la avenida Maldonado también colapsó un muro. Los descombros fueron recogidos en pocos minutos por los trabajadores de la empresa municipal. Informó Valeria Navarro. Cambiamos de ámbito de la información. Les contamos que por resistirse a un robo un estudiante de medicina fue brutalmente agredido por delincuentes armados. Cámaras de seguridad grabaron el violento hecho. Los antisociales se llevaron uniformes, documentos e implementos de la víctima, quien relató los momentos de terror que le tocó vivir. El joven estudiante estaba en la esquina de la Pedro Freyle en Cotogoyao, al norte de Quito. Esperaba el bus a las 7 de la noche para ir al hospital donde trabaja. Pero sus planes se vieron alterados. Cuando los delincuentes a bordo de una motocicleta lo sorprendieron. Se van en contravía. El muchacho corre varios metros, trata de escapar, pero es alcanzado por uno de ellos. Quiso resguardarse en la tienda, pero esta estaba acercada. Recibe golpes en reiteradas ocasiones. El antisocial insiste en llevarse la mochila y el celular que lo arrojó la víctima dentro del establecimiento. Logró quitarle las pertenencias y escapó del sitio. Quedó sangre en la vereda. Conversamos con el afectado. Nos muestra sus heridas. Explica que viene de provincia. Es un estudiante de medicina y está cumpliendo con su periodo de prácticas. Se les llevaron absolutamente todo. Bueno, andaba a cargar dos celulares, uno viejito y uno nuevo, porque siempre me decía mi papá que entregue el viejito si me venga a robar. En la mochila estaba un celular, en mi mano el que se cayó. En la mochila tenía dos uniformes, los documentos personales, cédula, tarjeta, todos los documentos personales. Tendrá que pedir prestado los uniformes o solucionarse, ver qué hacer para no perder comunicación y menos aún su periodo de formación. Claro, incomunicado y pues no sé cómo voy a hacer para ingresar al hospital, porque sin el uniforme no se puede. Testigos relataron los momentos de pánico, pues el antisocial sí disparó. Pero dejó así el vidrio de la tienda. Llamaron a la policía y esto fue lo que les dijeron. Que encontramos la bala, le llamamos a la policía, sí vinieron enseguida, pero dijeron que no podían tomar procedimiento porque era una bala de goma, que no había ningún herido, que tampoco fue contra los de aquí de la casa, sino contra una persona de afuera, entonces que ellos no podían tomar eso. Los moradores están angustiados, los pillos acechan y aunque hay cámaras de seguridad, eso no ahuyenta a los desconocidos. De adentro se llevaron una televisión, o sea, todo lo de una casa, bicicleta, televisión, ollas, vajilla, o sea, todo lo que más pudieron. Piden por eso mayor control a los vehículos livianos. Las ganas de no querer salir y no querer ver las motos o el ruido de las motos. Informo, Marilyn Jaramillo. Qué horror como le pegan a este ciudadano, estos pillos maleantes, malandros, gente mala fe, mal vivir, gente en el cual, lamentablemente, lo que está ocasionando es traumas, como lo que estamos viendo, increíble. Vuelvo y repito, los planes de la autoridad para protección de la comunidad no existen. Vamos ahora con Marilyn Jaramillo. Ella está en el sector de Coto, Collao. Son las seis de la mañana con diez minutos. Ahí los vecinos solicitan aumento de patrullaje policial para evitarse víctimas de lo que estamos hablando, de los robos y asaltos. Así que, Marilyn, buen día con los vecinos. Adelante. ¿Qué tal, Roberto? En el estudio central, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nos encontramos en este momento en la Pedro Freyle, entre Sabanilla y Manta, porque justamente en este punto fue donde se registró el robo que ustedes acaban de ver hace instantes, nada más en sus pantallas. Los vecinos están sumamente asustados. Ellos dicen que las motocicletas rondan por aquí, pasan a toda hora y no hay control vecino. Buenos días. Decía usted que había identificado a la misma motocicleta porque al parecer también la intentó robar a usted. Sí, buenos días. Es la misma motocicleta que aparece en las tomas de la Cámara de Seguridad y lamentablemente pues están con dos personas que conozco es ilegal. Me intentaron también minutos después robar a mí con la misma arma, pero estuve preparado y no frustré el robo. Usted tenía un palo, decía. Sí, un palo para defenderme nada más. Y es que por aquí hay muchísima inseguridad, dicen los moradores, los negocios tienen que cerrar muy rápido. vecina, ¿a qué hora tienen que cerrar todos los establecimientos? Tipo seis de la tarde máximo, porque es muy peligroso estar a pie en estas horas. Además de que se torna inseguro, hay vehículos sin placas, motocicletas desconocidas. Sí, además también es las velocidades que vienen los automóviles, las motocicletas vienen de dos, de tres personas, es muy peligroso ya caminar. Así es, algo también importante que hay que mencionar es que hay motocicletas que van con dos ocupantes, a veces hasta con tres ocupantes. Así es, vienen en contravía porque ellos ya le pasan a uno mirando, que está ahí parado para esperar el bus, vienen ellos, ya se dan cuenta y se dan la vuelta y ahí es para ellos poder asaltar. Deberían revisarles las mochilas, deberían revisarles las armas, porque si ellos no tienen armas, yo estoy segura que todos aquí la vecina le hubiera ayudado al chico lo que le asaltaban. Entonces nosotros necesitamos de seguridad, no puede estar un policía por cada persona, pero sí deben revisar las armas y las mochilas y prohibir que estén dos personas. Algo importante que hay que mencionar es los controles por parte de la gente de tránsito. Así es, debe haber más, aquí nunca vemos nosotros la policía que esté dándose las vueltas, los motorizados, aquí no hay, entonces exigimos eso, que les revisen las mochilas, que prohíban que estén dos personas. Así es, ustedes han podido escuchar, es la preocupación de los moradores que residen en ese punto vecino, buenos días, decía usted, en el momento en el que se registró el robo, usted estaba dentro de esta tienda, escuchó el impacto de bala. Muy buenos días, primero al canal, gracias por esta oportunidad que nos dan, nos atienden, por lo menos en el canal. Yo estaba ahí, adentro, y justo me dijo, vecino, vecino, me matan, me matan, me pegan, entonces yo, ¿qué pude hacer? Yo digo nada, porque no sabía si era vecino o si era asaltante, cuando yo le vi que le daban con la cachaza del revólver, le daban así, así, entonces yo me metí más acá, me acerqué a la puerta, cuando yo le vi que le hizo un tiro, pásame, hijo de tal, hijo de cual, el cedular, me dijo así, nada más, y ahí, me entré más adentro, entonces ahí me dijo así, pásame cedular, yo me volteé, me fui para adentro. Y ahí ustedes pueden observar cómo quedó roto el vidrio, porque este desconocido, este delincuente, pues ejecutó su arma de fuego, afortunadamente fue un disparo de goma, sin embargo, si es que le disparaba a este muchacho, a lo mejor le pudo haber causado serias consecuencias, el pedido vecino, los controles, la ayuda, por favor, que haya rondas policiales. Claro, tiene que venir aquí por lo menos una hora, una media hora, una moto, un patrullero, a pie, o como saben, decir que están ante civil, por lo menos, es el problema, es entre las cinco y media, hasta las siete, ocho de la noche, es el problema, que en la parada, allá saltan, les quitan las cosas, yo no sé, a mí no me ha pasado, pero he oído que les pasa esto. Así es, entonces ustedes han podido escuchar, ese es el pedido, es el requerimiento de los vecinos, por favor, a las personas encargadas de tránsito, al ente encargado de tránsito, por aquí, nosotros hemos sido testigos, en los minutos que hemos estado, han pasado motocicletas, con dos ocupantes, tres ocupantes, y los controles, nosotros hemos estado aquí, desde hace media hora, no hay controles, esa es la queja de los vecinos, además de pedir, por favor, seguridad, y que se reincrementen, que se incrementen estos operativos, a los vehículos, que no tienen placas, que llevan vidrios polarizados, además de las motocicletas, quieren seguridad, ese es el pedido, esa es la exigencia, seis de la mañana, con quince minutos, el clamor ciudadano, autoridades. Gracias a Marín y a Jaramillo, así en ese punto de la ciudad, ya saben lo que piden, los vecinos, autoridades, lo mismo que piden, absolutamente todos los ciudadanos, del distrito, metropolitano, de Quito, seis quince, dicen que no venían, ninguna, no ha habido ninguna, motopatrulla, temprano, están desayunando, usted también, tiempo de pausa, ya venimos. Día martes, para ponerle toda la buena dosis de alegría, botar las cobijas, y claro, estar bien informado con nosotros, nuestros equipos tempranamente, en estos seis grados, que tiene la ciudad de Quito, ya están en distintos puntos, pero si la cadena está allá, en el sector de San Bartolo, ahí los vecinos solicitan, arreglo de la tubería matriz de agua, ahí manifiestan que pues, desde hace un mes, el agua se está yendo, miren, el charco que tienen ahí, Priscila, buen día, adelante. Gracias, Robert, amigos, muy buenos días, seis de la mañana, veintiún minutos, y tú lo decías, pues el agua corre aquí en la calle, Tomás Guerra, estamos en el barrio San Bartolo, esto al sur de la ciudad, hace un mes, se desperdicia el líquido vital, y esa es la preocupación de los vecinos, quienes acuden a nuestro noticiero, por la falta de una respuesta, de la empresa de agua potable, mi vecino, muy buenos días, ustedes incluso me decían, ya estamos sin poder dormir, porque no sabemos, si es que esta agua, está filtrando a las viviendas, y provocando humedad. Sí, buenos días, gracias a, a ustedes que han, se han dado cita a nuestro llamado, pues en realidad, como ustedes pueden observar, hay una fuga tremenda de agua, que empezó despacio, y ahora como se puede, pues es público, notorio, el agua se desperdicia muchísimo, dándose cuenta, que con esa presión que sale, ya puede haber inclusive un socavón, y se está filtrando poco a poco, ya sale con tierra debajo del deleste, y ya hemos llamado, a la, a la, a la, a la empresa de agua potable, tenemos ya un orden de trabajo, pero hasta el momento, no se han acercado a nadie, solamente, nos han indicado que, que ya van, que van, pero, miren ustedes, siempre, nos han mentido, lamentablemente, eso se da, y, y no es la única fuga, en la parte de acá abajo, que vamos a observar, tenemos también otra fuga, que empezó la fuga, está así, muy suave, muy sutil, y luego va, caujindo, caudal, y cogiendo fuerza, para, y, y nos está, nos está destruyendo, el pavimento que es nuevo, en este momento, que nos han repavimentado la calle, y lamentablemente, se va a dañar, se va a destruir, por, por falta de, eh, priorizar este tipo de eventos. Así es, mi vecino, ustedes me decían, hace seis meses, esta vía fue repavimentada, estuvo en el plan de repavimentación, de la empresa de obras públicas, pero no conocen, a ciencia cierta, si es que se realizó, ¿no?, el mantenimiento de las tuberías, qué importante también, ese trabajo que realiza la empresa de agua potable, sin embargo, como vemos en las imágenes, al parecer, es el daño en una tubería matriz, y posteriormente, pues, también está pasando ya factura a la vía. Sí, exactamente, ese es el problema que, que se suscita, pues, eh, prácticamente, la, no hay una coordinación, ¿no?, no se prevé, se debe primero, eh, hacer los arreglos pertinentes, debajo de la vía, ahora, por ejemplo, estamos ya seis meses, con la nueva vía, se puede decir, pero ya se suscita el problema, eso genera muchos problemas, y muchos inconvenientes, tendrán que abrir nuevamente, la vía, para, subsanar, el problema, y realizar los trabajos, ¿no?, obviamente, pues, yo le pido a don Robert, ponga la velita, ponga la velita, por favor, para que las autoridades, de, de la empresa de agua potable, pues, nos vengan a ayudar, lo más pronto posible. Así es, mi vecino Robert, ya va a prender la velita, mientras tanto, seguimos conversando, con los moradores de este barrio, usted vecina, personalmente, realizó estas llamadas, insistentes, a la empresa, de agua potable, ¿qué les dicen?, ¿cuál es la alternativa?, porque ustedes necesitan, ya una atención urgente, como vemos en las imágenes, son litros y litros de agua, que se están despareciendo. Buenos días, así es, nosotros personalmente, hicimos la llamada, y una chica me contestó, la respuesta de ella fue, mándenme un video, este momento, para ver si es prioritario, y enviar el personal, entonces, yo le contesté, que el agua, se está yendo día y noche, y están haciendo campaña, para ahorrar agua, ¿no es cierto?, pero no nos dan respuesta, y vea, gracias por estar aquí, a ustedes, señores de TVC, para ver si tenemos, una respuesta inmediata, porque necesitamos una respuesta, la humedad en las casas nuestras, está pero terrible, y el problema también, que estos repavimentaron hace poco, y van a volver a romper el piso, y quisiéramos ver, en qué condiciones, se van a dejar después. Así es mi vecino, muchísimas gracias a ustedes, el pedido puntual, de los vecinos, la reparación, de al menos dos fugas de agua, que hemos constatado, en este recorrido, por la calle Tomás Guerra, esta es en el barrio, San Bartol, al sur de la ciudad, la velita también, para hacer este llamado, a las autoridades, y sobre todo, que esta misma semana, pues tengan una respuesta efectiva, a través de nuestro noticiero, así que con esta información, Robert, seguimos contigo, muy buenos días. Priscila amaneció con poncho, la velita del frío que se tiene, pero ya está lista, ardiente la velita, para que por favor, la empresa va potable, una más, la empresa va potable, para ustedes, la velita, ahí está, tempranamente trabaja, le pueden ser, 26 de la mañana, la pobre vela, ahí está, pues administrando los pedidos de ustedes, para que llegue a la persona adecuada, y que le subsanen este lío, que se tiene, en este sector populoso, del sur de la ciudad, San Bartolo, el agua se ve desde hace un mes, y nadie hace absolutamente nada, que el poder de la vela, os llegue. Así es, vamos a estar muy pendientes, de la respuesta, por parte de las autoridades, seguimos con más dolores, de cabeza de nuestros vecinos, y es que, un medidor de agua potable, fue sustraído, en el centro de Quito, entre las calles, Roca Fuerte y Venezuela, los moradores denuncian, que estos hechos, son constantes, pese a que colocan, todo tipo de seguridad. Los moradores, se despertaron, con la novedad, que no contaban, con el servicio, de agua potable, sin imaginarse, que en la madrugada, los delincuentes, aprovecharon la oportunidad, y tuvieron el tiempo suficiente, para cortar las varillas metálicas, y sustraerse el medidor, de agua potable. Cortan así, se van llevando los medidores, y estamos fregados, no sabemos, si hay cámaras, igual se llevan. Esto ocurrió, en el centro de Quito, entre las calles, Roca Fuerte y Venezuela, el desperdicio, de líquido vital, también llamó, la atención, de los vecinos, afirman, que no es la primera vez, que las seguridades, que implementan, ya no dan resultado. Sustraído el medidor, es gente de calle, pero no están en el día, y en la noche, salen a todo lo que es, el centro histórico. Según testimonios, se trata de una banda organizada, que busca sacar provecho, vendiendo las piezas, se ha vuelto un círculo vicioso, porque existen zonas, que son las más atractivas, para que los delincuentes, roben estos equipos. Debe ser, porque hay muchas personas, que les compran, y si no hubiera esas personas, que le compraran, nos hicieran esto. Hay gente que, aquí se roba de todo, alcantarillas, tapas, todo, todo, se andan llevando, porque es para ellos, natural, pero no es así, deben cuidar todo. Los afectados, están desconcertados, porque tienen que asumir, el valor de reposición, y adicional, hacer una conexión, para evitar, que el agua, se desperdicie. Hay que pagar del agua, el medidor también, todo es un, es un costo, que se da el toque, acercando el bolsillo de uno. Ni los medidores, se salvan de la delincuencia. La empresa metropolitana, de agua potable, recomienda reportar el robo, y no comprar a terceros, los equipos. Informó Priscila Cadena. 28 de la mañana, en el sector de marca, Marta Bucarán, en el sur de Quito, un bache causa molestias, y los moradores, y conductores, piden que se solucione, este hueco, que lleva varios días, y ha generado, ya algunos incidentes. Miremos. Es la intersección, de la Marta Bucarán, y Juan Vázquez, al sur de Quito. El problema, este hueco. Desde el municipio, dicen, arreglaron, una fuga de agua, que llevaba algunos días, pero se olvidaron, de regresar, a tapar el desnivel, en el pavimento. Los vehículos pesados, tratan de esquivar, y los livianos, son el más claro ejemplo, de los daños, que provoca. Y quien responde, preguntan, nadie. Claro, se dañan los amortiguadores, todo eso. Las mesas. A su parro ya se le dañó. Sí, ya se le dañó, viene la parte derecha, de este lado. Bueno, cada mesa vale 23 dólares, cuando el maestro, casi un resultado, de 45 dólares. Solo por haberse perdido. Solamente por ahí, y más abajo. Han sido testigos, de accidentes, las motocicletas, van a rodar lejos, señalan. Hace tiempito, sí se fue en el bache, y hubo heridos, de la motocicleta. Han llamado al municipio, para que den solución, pero nada que responden, nos cuentan los moradores. Que si ya solucionan, la fuga del agua, que terminen de hacer el trabajo, es lo recomendable. Para así, evitar incidentes. Verá, casi al mes, vinieron a arreglar, esto ya hace unos 15 días, que ya está así, dejan así. Por eso piden, tiene una solución inmediata. Informo, Marilyn Jaramillo. Cambiamos de tema, para contarles, que indignación, generó un video, que circula en redes sociales, en el cual se observa, como un agente civil, de tránsito, es embestido, por un conductor, que al intentar, evadir un control, lo desplaza, sobre el capó, de su vehículo, por varios metros. Son escasos segundos, de un video, captado por una cámara, de seguridad, en donde se logra, ver como un vehículo, lleva sobre el capó, a un agente civil, de tránsito. Esto, mientras decenas, de ciudadanos, alarmados, corren detrás, intentando detenerlo. Era como una película, que estábamos viendo, como un muñeco, de fin de año, que venía, pero así, hecho culebra, y no respetó nada, tremenda velocidad. Ocurrió, en la intersección, de las calles, 9 de agosto, y Quito, en la parroquia, de Calderón, al norte de Quito. El agente, sujetándose, de donde más podía, para no caer, habría sido desplazado, por varios metros, hasta que moradores, de la zona, lograron que frene la marcha. Y todos gritamos, porque era desesperante. Le viene trayendo, casi es un kilómetro, estamos hablando, de todo el mercado, y se para, justamente, en el poste que está. Desde la agencia, Metropolitana de Tránsito, informaron, que el hecho sucedió, mientras el uniformado, realizaba, un operativo, de mal estacionados. Identifica, un vehículo, que estaba mal estacionado, y posteriormente, el, aparentemente, el dueño, del vehículo, tuvo una reacción, violenta, este nivel de violencia, llevó a, a llevar sobre el capot, a, a la gente, civil de tránsito, unos, unos metros. El conductor agresor, quien al parecer, se negó a entregar, sus documentos, pues tendría, varias infracciones. Tenía, deudas pendientes. Se tiene identificado, que era un funcionario, metropolitano. Tras el incidente, el conductor, del vehículo, involucrado, fue detenido, y trasladado, hasta la unidad, de flagrancia, en donde, se desarrolló, la audiencia, de formulación, de cargos. El acto, estaba como, establecido, como ataque, o resistencia. Se le dictaron, las medidas, las siguientes medidas, prohibición, de salida, del país, y presentaciones, periódicas, ante el juez. El proceso, seguirá adelante, con 30 días, de instrucción fiscal. De su parte, el alcalde, Pabel Muñoz, rechazó, este acto, de violencia. Primero, precautelar, la salud, de quien fue afectado, y segundo, proceder con las más duras, sanciones, a quien afectó. Finalmente, las autoridades, informaron, que el agente, agredido, se encuentra, en perfecto estado, de salud. En Quito, informó, Adriana Rojas. Entre colegas, no se ayudan, agente de control, municipal, municipal, era el que manejaba el auto, el otro era agente, de tránsito municipal. Un examen psicológico, este señor, que, que, que bárbaro, ¿no? Lo pudo ver, pudo haber tenido un, un final no bueno, ¿ah? Lamentable, este tipo de cosas. Pero ahí vemos que la locura, es parte, de los mismos agentes de control. Imagínense, si este señor, es el que controla, el que estaba en el auto, la parte encomendada, y cuando le controlan a él, reacciona de esa manera. Increíble, realmente, increíble. Alias Madrid, cabecilla del grupo delictivo organizado, fue baleado, en el norte de Quito. La policía presume que Santiago Madrid, de 33 años de edad, busca descansar, pues, y tal vez, refugiarse, en una zona residencial, de la ciudad de Quito. Le contamos. Al conocido comandante M, los sicarios, lo sorprendieron, a la altura del parque Nicaragua, zona residencial de la capital, era considerado líder, de un grupo delictivo organizado, los matones, le propinaron varios disparos, que acabaron con su vida, en pleno espacio público. Los indicios balísticos, encontramos indicios de armas cortas, de ciber calibre 9 milímetros, los impactos que recibe el individuo, son nueve impactos. Todavía no está claro, qué hacía por el sector, con quién se iba a reunir, o salió de paseo, y sus enemigos, los sorprendieron, considerando que su bastión, era Quevedo. Agentes de la DINACED, trabajan en el caso, no está descartado, que pudo tratarse, de un conflicto interno, entre los integrantes, de la propia organización. Sabemos que es de una estructura, especialmente que opera, en la provincia de Los Ríos, en el cantón Quevedo, las circunstancias, en las que se dieron ayer, estamos investigando. La policía, lo consideraba, un delincuente peligroso, mediante artimañas, de su abogado defensor, logró en septiembre del 2022, recuperar la libertad, pese a estar condenado, a más de 34 años, de privación de libertad, por ser el autor material, del asesinato, de Héctor Aguavil, en la ciudad de Santo Domingo, en febrero del 2018. Que en menos de tres años, y luego de haber estado, cumpliendo la sentencia, presenta estas medidas, de protección, y sale en libertad, y estas son las consecuencias, que nosotros podemos observar. Entre los antecedentes, de Santiago, Leónel, Madrid, guerra, constan, en el año 2010, detenido por robo, 2015, acusado, deporte de armas, en el mismo año, detenido por asesinato, otra vez, en el 2015, procesado, por tráfico ilícito, de armas, y en el 2018, por asesinato. Nos daba la atención, porque son ciudadanos, que vienen delinquiendo, en otras provincias, como el ciudadano, en mención, sin embargo, se está dando, estos eventos, que nosotros, como policía nacional, y como comandante, del DMQ, si nos preocupa. También se lo acusó, de estar involucrado, en la primera matanza, carcelaria, en la Tacunga, en febrero, del 2021, en Quito, informó, Iván Casamen. Nos vemos por un momento, pero al volver, les contamos, que un abogado, fue asesinado, en el centro de Porto Viejo, en la provincia de Manaví, los sicarios, le dispararon, desde un vehículo. Gracias por continuar, en nuestra sintonía, y como lo anunciamos, un abogado, fue asesinado, en el centro de Porto Viejo, en la provincia de Manaví, los sicarios, dispararon, desde un vehículo, en la escena del crimen, se recogieron, ocho indicios balísticos. El abogado, constitucionalista, George Gabriel Farfán Intriago, de aproximadamente, 45 años de edad, fue atacado, por sicarios, en las calles, Olmedo, y 9 de Octubre, en Porto Viejo, provincia de Manaví. La víctima, se movilizaba, en su vehículo, color gris, falleció, luego de recibir, varios impactos, de bala. En donde, lamentablemente, fue interceptado, por un vehículo, color negro, el mismo que, al circular, cerca del vehículo, donde estaba la víctima, el copiloto, el pasajero, de este vehículo, habría sacado su cuerpo, y habría procedido, a realizar, varias detonaciones, del arma de fuego, en contra de la humanidad, del abogado Farfán. El jurista, era conocido, en su provincia, dado a que, constantemente, hacía, apariciones, en redes sociales, por lo que, los habitantes, de Porto Viejo, se sorprendieron, con su deceso. Sus familiares, se mostraron, consternados. Es una secuela, de dolor, de indignación, de ver que, hoy día, la vida, no vale nada, en nuestro país, en nuestra ciudad, y que, en pleno centro de Porto Viejo, se cometan, este tipo de actos, y un reclamo, a las autoridades, que son las que, tienen que, de manera obligatoria, velar, por la seguridad, de los ciudadanos. La escena del crimen, fue acordonada, por agentes, de la Policía Nacional, para tomar las versiones, y recopilar evidencias, a través de sus unidades, de criminalística, y DINASET, realizaron el peritaje, y el inicio, del proceso investigativo. El cadáver, fue movilizado, al centro forense, de Manta, para que los especialistas, realicen la autopsia. Del 1 de enero, al 25 de septiembre, del 2022, en Manaví, se registraron, 340 muertes violentas, en el mismo periodo, pero en el 2023, se han producido, 607, es decir, 267 más, que el año anterior, informó, Maite Morán. Vamos a la ciudad de Ambato, allá una banda delictiva, cobraba bonos, de desarrollo humano, con documentos falsos, agentes de policía, pues al seguir, el proceso investigativo, descubrió, que muchos, de los favorecidos, han fallecido, hace varios años. Cuando se trata, de delinquir, no hay límites, y la audacia, de los pillos, sorprende, en Píllaro, fueron capturados, cuatro sujetos, entre ellos, una mujer, aparentemente, implicados, en el cobro, del bono, de desarrollo humano, con documentos falsos, es decir, que los beneficiarios, ni enterados, que el estado, les regalaba, 50 dólares mensuales. Ellos han sabido, cobrar, también, cada cuatro meses, dejaban acumular, el bono, cada cuatro meses. Los sospechosos, fueron sorprendidos, con varias cédulas, siguiendo el proceso, investigativo, los policías, descubrieron, que muchos, de los favorecidos, fallecieron, hace varios años, es decir, los muertos, se levantaban, de sus tumbas, cada mes, para ir al banco, a cobrar, el denominado, bono, de la pobreza. Personas policiales, se trasladó, a diferentes provincias, donde constatamos, que todas estas personas, están fallecidas, cobraban, el bono, de personas fallecidas. Entre los favorecidos, de Loja, Tunguragua, Chimborazo, El Empalme, Esmeraldas, Daule, fallecidos, muchos, hace tres, diez, incluso, quince años, pero milagrosamente, constaban, como beneficiarios, del bono, de desarrollo humano. Esta es la punta, de la ovilla, nosotros vamos a investigar, hasta las últimas, consecuencias. La policía, logró entrevistarse, con uno de los familiares, quien les llevó, a la tumba de su tío, fallecido hace varios años, y que en su vida, recibió un centavo, del estado. Y él nunca se inscribió, al bono, nada. No, él no coge el bono. No coge el bono, no, yo no recuerdo, no, él no coge el bono. ¿Y qué opina usted? Está cobrando, le están dando, cobrando un bono. Los agentes policiales, no descartaron, que este sea el inicio, de una gran cadena, de estafadores, que operan, personas. Incluso, hay serios indicios, que muchos de ellos, habrían ejercido, su derecho al voto, en las elecciones, de agosto pasado. Estas personas, buscan como vivas, en el registro civil. Hay mucha tela, que cortar aquí. Al parecer, la delincuencia, ni a las almitas, les permiten, descansar en paz. Informó, Iván Casamen. El trabajo sexual, ha sido estigmatizado, por décadas. Quienes se dedican, a esta actividad, cargan con un peso, enorme, la delincuencia. Gracias. 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 Alboroto, gritos, no hay presencia policial ni municipal. Son ellas con su fuerza, su carácter y las experiencias vividas quienes ponen el orden. Es evidente que están en desventaja. Son muchos abusos también. Nosotros pensamos que tal vez es un trabajo muy fácil, pero no es así porque ellas también pasan. A veces no se sabe qué tipo de persona es con la que se van. Se han visto casos que les maltratan y eso así los clientes. Que la vida les haya colocado en este lugar no implica que seamos nosotros quienes juzguemos. Informo, María Mercedes Granda.